Envigado viene de ganar por goleada en casa ante Fortaleza, pero a mitad de semana cayó goleado por Medellín en Copa Águila. Un semestre que ha sido duro para los naranjas en la tabla por los pocos goles que ha marcado en 13 fechas. Esto lo obliga a buscar fórmulas de ataque. Lo más difícil que es hacer el primer gol, nosotros afortunadamente siempre en los partidos lo hemos tenido. No lo hemos sabido guardar bien, pero esa oportunidad de rematar a largo no se puede dar porque en cualquier momento la mete y con eso puede ganar. Otro de los jugadores que viene en ascenso es Dubán Vergara, que con su velocidad puede ser importante para enfrentar a Nacional en el Atanasio. Eso es lo que me caracteriza, encarar y el profe me dice que en la mitad de la cancha toque, pues juegue más sencillo y en el área que a uno como se dice no lo pueden tocar, encarar y pues está viendo el resultado de los consejos del profe. Los naranjas en el puesto 18 con 9 puntos ante Nacional, que es segundo en la tabla con 26 de la Liga Águila.